Adoro mi cumbia Adoro mi cumbia, mi río, mi montaña Adoro mi cumbia, mi río, mi montaña Mi palma, mi luna, indios y cabaña Mi palma, mi luna, indios y cabaña Mi campo era sano, no estaba manchado Mi campo era sano, no estaba manchado Llegaron por años con el gracia en la mano Llegaron por años con el gracia en la mano La luna está roja, y será porque sufre Como de congoja, y que sube, y que sube Y al oír como suenan, escapar metralletas Al inocente condena así Y nadie protesta, y nadie protesta Y nadie protesta Llora a la cumbia Y nadie protesta Y nadie protesta Y nadie protesta Y nadie protesta Por eso protesta Súbele, súbele La, 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 la No suenan tambores, temen por su vida No suenan tambores, temen por su vida Hay luto, hay temores, la cumbia es carida Hay luto, hay temores, la cumbia es carida Las aves se han ido a lejanos lugares Las aves se han ido a lejanos lugares Tan solo los nidos, pesares, pesares Tan solo los nidos, pesares, pesares La luna esta roja, y sera porque sufre Como aven congoja, y que sube y que sube Y al oir como suenan, escapar metralletas Al inocente condena si, y nadie protesta Y nadie protesta, llora la cumbia Y nadie protesta, además mujeres Y nadie protesta, y nadie protesta Y nadie protesta, por eso protesta Súbele, súbele, sa, 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 sa Y nadie protesta, y nadie protesta Gracias por ver el video.